¿Qué tal amigos de Boxeo Enocado Informa? Pues estamos aquí con Abraham, el soldado Medina. Abraham, vas a ver próximamente acción. Coméntanos qué día peleas y contra quién te enfrentas. Pues peleamos ahora el día 9 de marzo. Vamos con un chavo, un zurdo. La verdad que es muy bueno. Y pues esperemos salir con los brazos en alto. Estamos entrenando duro. Y pues ahora sí que esperamos dar la sorpresa con ese compañero boxeador. ¿En qué división vas a pelear en esta ocasión? ¿Y contra quién? El nombre del rival no me acuerdo. Pero vamos a pelear en medio. Esta pelea va a ser en medio, 72 kilos. ¿Cómo te sientes físico y mentalmente para este compromiso que ya se viene? Sí, la verdad me siento bien fuerte. Hemos tenido entrenamientos bien, bien duros. Y la verdad, o sea, ahorita me siento así como cansado. Pero el día de la pelea esperemos recuperarnos para llegar fuerte al día del combate. ¿Qué pasa por tu mente al representar los colores de México en otro país? No, pues la verdad se siente una gran satisfacción llegar y pues cargar tu bandera. Y enfrentarte con un campeón de la Liga Mundial. O sea, no pensé que le fuera a dar mucha guerra. Lamentablemente perdimos la decisión, pero ahora sí que estamos viendo la manera de ver una posible revancha. A lo mejor ahora aquí en México, aquí en la Ciudad de México. Esperamos que se consiga. Sin lugar a duda, el boxeo y la vida da revancha. Seguramente el boxeo te llevará por el camino de esta revancha que tú quieres. Pues sí, esperemos, o sea, esta pelea fue allá. Ahora esperemos que esta pelea fue acá para que la gente de acá de México pueda disfrutar y ver ahora sí que, pues, quién es el ganador. Más que nada lo que queremos es que haya buen boxeo. Boxeo de combate, o sea, y no boxeo, este, así, elegido, ni dirigido, ni nada. O sea, boxeo bueno. Es lo que queremos. Actualmente, ¿cómo va tu récord boxístico? Pues en Box Rec, este, aparecen, aparecen cinco peleas, aparecen tres perdidas a decisión y dos ganadas por knockout. Pero esperemos ahora sí que mejorar ese récord. Pues, sin lugar a duda, este año va a ser de crecimiento para ti en el ámbito boxístico. Sí, este año a lo mejor me voy a aventar unas cinco peleas y, pues, espero ahora sí que mejorar todas las peleas. Y si se puede todas noquearlas, mejor, para que no haya lugar a dudas. Las peleas son el 9 de marzo, este, y esperamos que nos acompañen. Y ahora sí que un saludo a toda la gente que nos está viendo por boxeo, no acabo de informar. Y quiero mandar un saludo al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, una institución a la que yo pertenezco. Te agradezco tus palabras para boxeo en cada informe y mucho éxito.